hola amigos de monedas COTS gracias por todo su apoyo y vamos con la información de la moneda 5 pesos moneda conmemorativa de miguel ramos arispe esta moneda me salió recientemente en el cambio en buen estado de conservación fabricada al centro bronce aluminio anillo de acero inoxidable número de krause 904 valor de colección 10 pesos circulada o maltratada 15 pesos poco circulada y 30 pesos nueva o sin circulación suscríbete gracias por ver el vídeo nos vemos hasta el próximo y